Salvo su mejor opinión, sigo pensando que la Liga Muy X cometió un gran y grave error al reiniciar el torneo de Liga de manera precipitada y a la trompa talega, como decía mi abuela, mujer sabia. Dígalo si no, el juego entre Mazatlán y el Querétaro, tan desigual y claramente fuera de ritmo y fuera de condición física, y por ende, también fuera de los parámetros de calidad mínima que debe presentar un espectáculo profesional. Sinceramente creo que no se va a destafar al aficionado, por más que ellos tengan grandes deseos de volver a ver a su equipo en la cancha. Y no, no se trata de una estafa económica, puesto que no están pagando por un boleto, ya que las autoridades, en una demostración de congruencia y sanidad pública, aún no permiten el acceso de aficionados a los estadios. Me refiero a una estafa moral. Es imperdonable que la Liga Muy X se atreva a permitir esos remedios de juegos disque profesionales, esas caricaturas de espectáculo profesional, eso se llama fraude, eso es inmoral, es una vergüenza más que nos recuerda de que está hecha la Federación Mexicana de Fútbol y por ende la Liga Muy X, de basura intelectual y de basura ética. No se vale, bajo ningún pretexto, arriesgar a los jugadores aventándolos al terreno de juego, tan fuera de condición y tan lejos de su forma física mínima, ni tampoco ofrecer un equipo con más de la mitad de novatos que aún no han debutado como lo hizo el Querétaro. No se puede jugar con el prestigio y el historial de muchos equipos como lo hicieron el Querétaro y el Mazatlán, que ya están probando que una cosa es realizar una campaña mediática muy llamativa para presentarse ante la división y otra muy diferente a ser el ridículo en la cancha, en donde por lo menos hasta hoy están fracasando rotundamente. Y por si esto fuera poca cosa, hay que subrayar que estos equipos siguen arriesgando la salud de sus jugadores al exponerlos a una lesión, mandándolos al ruedo sin la debida preparación física. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Amigos, arranca reacción en cadena. Ya escuchamos la editorial de Carlos Albert, acá Miguel Ángel Luis Castillo, soy Enrique Beas. Buenas noches, Luis. Tengo que estar aguantando, o sea, narro contigo, comento contigo, te veo todo el tiempo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura en verdad! ¡Qué locura en verdad! ¡Qué locura en verdad! ¡Ponte bien el micrófono, por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! ¡Que no se ve de mamarracho, de mamarracho! Carlos, de nueva cuenta, mira, hemos debatido este tema que dos meses, hoy nos tocará hacerlo en la plataforma de MSTV, lo sabes que no estoy nada de acuerdo, no comparto, no comulgo, incluso se me hace un tanto, y te lo tengo que decir con todo el cariño, que ya sabes que así nos decimos las cosas, es un tanto obsoleto el mensaje, porque también no sé qué busques, Carlos, o sea, un parón de qué, una situación que nos lleve a un extremis, o una situación en donde si pedimos esta dinámica del fútbol, pues tenemos que pedir la dinámica entonces de todo un país, tenemos que pedir de todos los sectores, de todas las industrias, sigo, te lo juro, Carlos, pasan los días, y yo te veo, claro, con una preocupación, una mortificación muy normal, normal evidentemente, porque claro que estar muy cercanos a la parte de la zona de riesgo, de ser parte de la sociedad altamente vulnerable, pues tiene que tomar otras medidas, pero esto a decir que se expone mucho, pues yo creo que me gustaría, insisto, escuché con atención tu editorial, he escuchado con atención tus comentarios, pero sigo dándole vueltas a mi cabeza, y no sé cómo poderlo digerir mejor, y ojo, no es una postura nada más enconada por estar enconado, sino me gustaría conocerte un poco más el fondo de tu comentario, ¿sabes? Sí, André, que mira, el tema yo creo que no tiene dobleces, y además no hablo por cuestión personal, yo creo, soy de los que creo, que precisamente porque la situación y todos los días la famosa curva no cede, tenemos que seguir siendo cautos. Entiendo que a muchos les parece que ya pasó mucho tiempo y que las cosas van mejorando, para mí, según los números que todos los días escucho, el tema sigue muy delicado. Entonces, por un lado, pero por el otro también siento que en un afán de regresar a las canchas, se está engañando a la gente con equipos mal preparados, con pésima condición física, muchos jugadores, aunque lo nieguen, están preocupados por lo que pueda pasar, como que no hay una preparación todavía de una liga profesional para regresar a ofrecer eso, un espectáculo profesional. O sea, básicamente va por ahí el tema, por lo demás podemos diferir, no hay ningún problema, simplemente tú crees que ya el tema pasó y que las cosas ya no están tan delicadas, yo sigo pensando que están delicadas, pero no por mí, yo sigo pensando que están delicadas por los jugadores, porque todos los días nos enteramos de nuevos casos, etcétera. Es que no haya pasado, de que sigue ahí, sigue ahí. El tema es cómo se está tomando las posturas, no de México, del mundo. Del mundo, claro. Del mundo, o sea, Estados Unidos, a ver, las grandes ligas, no pararon. Mira, antes de ir a publicidad, a mí, porque tenemos que ir a la pausa ya, por supuesto, yo sí discrepo con Carlos, porque dice, el profesional, bueno, yo ayer vi a un Puebla muy bien, ¿no? O sea, ¿qué le podemos pedir? ¿no? O sea, arrolló a Mazatlán, o sea, Puebla que culpa tiene. El San Luis Juárez, Luis, que comentamos, el partido fue muy movido por las dos partes. Yo creo que aquí, al generalizar y al meter a todos en una misma canasta, no se me haría lo más justo, ¿no? O sea, que no todos son profesionales, que no todos son éticos, que no todos se preparan. Pues a mí me queda claro que Puebla hizo una excelente pretemporada y ayer le dio un paso a Mazatlán. Que América, ayer pese a todo, contra Pachuca fue un buen juego, fue un juego muy entretenido. No fue el juego de Champions, no, por supuesto que no, pero fue un juego entretenido. Y Cruz Azul también lo hizo bien y Tigres sigue en la misma constante. Entonces, yo creo, discrepo con Carlos en la generalización, en la que, como él le dice, una liga muy X, para mí es la liga normal, con sus altibajos que tiene, partidos buenos, partidos infumables, ¿no? Equipos que van a andar muy mal, equipos que van a andar muy bien y que es parte del fútbol. Yo veo equipos preparados físicamente como Puebla muy bien, aguantando ayer los 90 minutos el ritmo. Una América que pese a las bajas, dos lesiones en el partido, Miguel Herrera tuvo esa resiliencia y los refuerzos en el campo para poder sacar el triunfo. Es decir, creo yo, más allá de la pandemia, que ese es un tema que sí nos ocupa, creo yo que tenemos partidos, llamémoslo así, normales, muy buenos, regulares y muy malos. Es que por eso, Carlos, yo de nueva cuenta regreso contigo en ese sentido constante cuando hay este debate. ¿Tú qué quieres? ¿Que se pare esto? ¿Que todo se acasa? ¿Me estás preguntando? Sí. Yo lo que creo es que se tiene que llegar a un punto en donde se nivelen las dos cosas, en donde se nivele y se tenga cuidado con el riesgo, que se minimice el riesgo para los futbolistas y para todos y que el espectáculo llegue a un nivel digno de profesionalismo. Para mí todavía no está ninguna de las dos cosas, por más que a lo mejor a ustedes les han gustado los partidos, etcétera, yo creo que este nivel que estamos viendo no es el nivel de una liga, ni siquiera de la Liga MX que hemos visto durante mucho tiempo. Otros años, no creo que los juegos estén al nivel que nosotros estamos acostumbrados y a lo mejor ustedes quieren que las cosas ya se den y están contentos porque haya fútbol, en fin. No, porque yo no le quiero igual, Carlos, porque ya te lo dijo Luis, vemos un micro azul. O sea, tienes toda la razón, hay situaciones, pero mira, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque tenemos un programa bastante completo. No le cambie, esto reacción en cadena. Ya estamos en MBS de nueva cuenta, nos pueden ver en todas las plataformas. La aplicación de MBS TV está chula, divina, se ve increíble la imagen. Chula de bonita. La puedes aplicar en tu pantalla. Se la recomiendo absolutamente. Para Android y para iOS, para los dos sistemas puedes bajar ahí en la tienda MBS TV. Y la gente que nos ve como todos los días en nuestra plataforma también de YouTube, en el canal de Reacción en Cadena o en nuestro Twitter también. Ahí estamos comunicando todos nuestros mensajes para que ojalá nos sigan. Vamos a una pausa. Regresamos. ¡Gracias por ver el video! Regresamos, regresamos amigos de Reacción en Cadena en algo que sigue pues tocando, tocando todas las fibras de esta reactivación del fútbol con el tema de los lesionados, con el tema incluso de los contagios que se siguen dando y se seguirán presentando en distintos clubes. Ayer en América, por ejemplo, prendió las alarmas con una doble lesión, ¿no? Dentro del partido, Luis, tú lo comentabas ayer para la octava sports y el equipo americanista, si de por sí anda chato, si de por sí no se ve que tenga el plantel completo, algo que padeció durante toda la temporada anterior es que nunca pudo repetir un once. Y ahora va de nuevo Chivas también con Chapito Sánchez que se descarta por unas semanas también por lesión y a tratar de buscar otro lateral derecho que les pueda estar ayudando y aportando mucho más, ¿no? Entonces, Luis, creo que hoy la situación está en algo que hay que decirlo también con todas sus letras, parte de lo que debatíamos en el primer bloque con Carlos Albert, en donde parece que el COVID o las pretemporadas o todo, pues terminarán generando un arranque muy incierto. La realidad es que, claro que se pueden presentar muchas más lesiones por el parón de los ciento cuarenta días, eso es una realidad física, ahí no hay marcha atrás, ¿no? Sí, no hay por dónde buscarle, ¿no? Ayer ya decías el caso de Maguilera y de Ibargüen, pero América es una constante, lo decías, revisemos el último año del América y hay lesiones constantes de los jugadores. ¿Qué tanto tiene que ver con la pandemia? Híjole, qué difícil es, ¿no? Qué difícil es entrar a un tema de óptica, de creencia, ¿no? Es muy difícil, pero de que va a ser una constante de los lesionados no me queda la menor duda, ¿eh? No me queda la menor duda. Carlos. Perdón, yo aprovechando que estamos dando estos datos y no en un afán por discusión, por discutir nada más, por discutir, les quiero comentar que precisamente esto que ustedes estamos, que estamos presentando ahorita a la gente es algo a lo que yo me refiero. Cuando, o sea, las pretemporadas tienen una razón de ser en el fútbol y en todo el deporte del mundo, las pretemporadas son muy importantes. Son, para muchos técnicos, la base de una buena temporada. Hay muchos técnicos, y te digo, por experiencia propia, que le ponen una gran importancia y trascendencia a la pretemporada, porque es el momento en donde estás poniendo a tono a tus jugadores para que una vez que inicie el torneo, de principio a fin, estés en la misma situación físico-atlética, porque la moral la tienes que ir tomando poco a poco conforme pasen los partidos. Entonces, es un poco esto, ¿no? Lo que yo quería comentarles, que sí siento que hay una disparidad. No todos los equipos se están preparando igual, no todos pueden hacerlo igual. Este, presentar a más de medio equipo con debutantes, habla también de falta de personal o de preparación. En fin, o sea, qué bueno que ustedes aporten su punto de vista, que yo tenga otro en este momento, a veces será al revés, pero al final del camino lo que pretendemos en este programa, creo yo, por lo menos los conozco a ustedes y me conozco yo, es aportar datos y opiniones para que la gente contraste con la suya, ¿no? Adelante. Yo creo que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Pero nada más yo te preguntaría, Carlos, ¿hablas al tanteo o sí de datos? Porque también las lesiones son una constante de este deporte, ¿no? O sea, se van a presentar más, pero... Yo quiero dar un dato sobre la América. Justo 30 de agosto del año pasado, hoy arranca con dos, tres, estamos hablando de hace un año casi, ¿no? Más o menos. Previo al partido frente al Atlas, jugadores lesionados, Leonel López, Giovanni Dos Santos, Bruno Valdés, Henry Martín, Nicolás Benedetti, Nico Castillo, Andrés Ibargüet, siete lesionados, ya en pleno torneo, con una pretemporada normal en la que estamos acostumbrados, con dos semanas de playa, que dicen, la playa es un mito en el fútbol mexicano, que eternamente lo hacen los directivos para hacer negocio en el hotel donde llevan al equipo, porque después llevas un gran descuento con la familia y con amigos. O sea, es un mito lo de la playa, ¿eh? Ya es un mito que sí, tres semanas en la playa y la montaña, los equipos ahora entrenando en un campo con balón, como ahora son las nuevas metodologías, la pretemporada debe ser con balón, cambia. Estamos hablando de hace un año y ahí están, ¿eh? Siete jugadores, siete jugadores con una pretemporada normal y en una normalidad, válgase la redundancia, normal. O sea, yo creo que hoy, Manuel García, nuestro productor, quiso meter muy forzado el tema. O sea, hoy es como, alarma en el fútbol mexicano, lesionados, COVID, no, paremos. No, o sea, no tenemos que ir por ahí, o sea, perdón, pero me siento en la nota roja, ¿no? O sea, siendo amarillistas por ser amarillistas. O sea, porque es lo que te decía, Carlos, con todo el respeto y el cariño, es tanteo o son percepciones. Porque ahí está Luis dando un dato, y no solamente en el caso de la América. A ver, Chapitos Dánchez en Chivas se ha lesionado un torneo sin un torneo. No. El Guadalajara también. O sea, es una realidad. Habrá que ver entonces incluso cómo se está trabajando la metodología de las pretemporadas para no llegar a lo mejor al cien. Pero a ver, hoy Monterrey, lo que alcanzamos a ver antes de arrancarle el programa, Monterrey, pero a ver, con un dominio absoluto de lo que quiere hacer. Los Xolos, proyecto nuevo, campo sintético, y de nueva cuenta, lo vimos bien, bien y de buenas. Entonces, sí tenemos que empezar a tratarnos de meter, no generalizar, no caer en ese lugar común de, ah, cuidado, la liga, Satanás, este, nos están llevando al infierno porque los están haciendo jugar con la presión, con, porque sus músculos no están al cien, porque esto, porque lo otro. Bueno, o sea, hoy, hoy también nos enteramos que, que Mariano da positivo en el Real Madrid, y que no va a jugar contra el Manchester City, y que ya lo aislaron, en el Madrid, en donde en España ya pasó su curva hace mucho tiempo. Entonces, Brasil, pues ahí está la liga, la liga brasileña, que la la liga de Brasil que no ha parado, y podemos hablar de n cantidad de ejemplos y de casos, que hoy, a mí sí me gustaría, de nueva cuenta, estoy muy confundido, llevamos veinte minutos de programa. Sí. Unos dieciséis, y y sigo sin entender en dónde está este drama, en dónde está COVID, 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 pues sí, carajo, estamos en el marco de una pandemia, eso lo sabemos todos, lo sabemos todos los días con el número de muertos que nos lo ponen en la cara, es normal, es, 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 es alarmante, es, es pesado, pero es la realidad, la nueva normalidad. ¿Cómo le hacemos? ¿Frenamos? ¿Paramos? No entiendo, o sea, entonces paremos todo, paremos todo, que se acabe todo, listo, vámonos a casa quince días todos, que se colapse esto, y a ver si podemos levantarnos, ¿no? O sea, sí, sí, no sé, me está costando mucho entender el tema, me está costando demasiado. Hace unos días los tres platicamos con Gabriel Caballero, entrenador de Bravos de Ciudad Juárez, que a los tres nos sorprendió, y que yo, su mensaje tan rotundo, tan contundente, pero yo terminé interpretando que así como hay posturas, en la que hay gente que dice, vámonos todos, vámonos, guardémonos, y a ver, y y y que Dios, el arquitecto del universo, ya ve, la creencia que quieran, nos ayude, y hay otros que dicen, vamos a darle, y venga la inmunidad del rebaño. Yo así le entendí a Gabriel Caballero, un personaje ahí, ni modo, no va a quedar de otra que tenga que llegar la inmunidad del rebaño, ¿no? Yo también, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no escuchamos a Gabriel Caballero lo que nos dijo justamente en esta charla que tuvimos con él? Porque yo también le entendí eso. El equipo quiere jugar, el equipo tiene ganas de jugar, y quien esté, quien esté, el equipo tiene que responder. No hay que tener miedo, o sea, sabemos que todos tenemos el riesgo de poder contagiar en algún momento. Algunos ya lo tuvieron, algunos lo han tenido y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los futbolistas no tienen otras enfermedades que compliquen la situación del COVID. El temor sí puede estar, pero saben que a lo mejor, bueno, para el lunes estoy listo, el lunes estoy para jugar, ya lo que pasa el otro, para el otro viernes, ya lo veremos, ¿no? Un Gabriel Caballero que ayer, Carlos, en el partido ante San Luis, mira, se lo quitaba, da una indicación. Fueron dos veces cuando iba con la tarjeta de cambio porque el partido estuvo bravo, no, porque sean los bravos, estuvo, estuvo, estuvo muy, 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 este, cómo, cómo decirlo, muy, muy ida y vuelta al juego. Ya en los últimos veinticinco minutos se abrió el partido y se puso de llegada tras llegada, vino el empate de Juárez, y ahí vimos a un Gabriel Caballero todo, con todo impetuoso, todo, todo aplicando, pues, un, un Miguel Herrera en su cuerpo, ¿por qué? Porque terminó, digo, más, es más flaquito, ¿no? Que Miguel Herrera, o sea, una séptima de Miguel Herrera. Ya vas a empezar. Pero, pero ahí, ahí, ahí lo que estaba haciendo era, llegaba con el cuarto árbitro y se ve que le dijeron, vete a poner, vete a poner cubrebocas, o sea, tú no puedes venir a quedar la indicación sin cubrebocas, ¿no? Veíamos ayer a Miguel Herrera una vez más sin cubrebocas en algunos lapsos, evidentemente, del partido. Creo que, creo que está costando mucho entender en dónde estamos situados, y creo que está, y creo que en ese sentido, por ejemplo, Carlos, ahí sí habría que recriminar, que no se cumpla el protocolo. El protocolo es lo que debe de darle la salvedad, lo que debe de darle la, la seriedad para poner en seguridad a los futbolistas, a la industria, al cuerpo técnico, ¿no? Pero, Luis, levantaste, es que Luis levantó la mano. Sí, fíjate, yo no sé, no, no me gusta hablar en primera persona, pero ayer comprobé que qué difícil es, una cosa, traes el cubrebocas y puedes hablar, pero el técnico con la intensidad, con lo que está, hable y hable, se vuelve complejo. No los estoy justificando, ¿eh? No los estoy justificando, pero empiezo a entender el por qué de repente se lo bajan para poder gritar, porque es un diálogo constante del técnico que está hablando, voltea la banca, que lo cumplan, pero empiezo a entender que sí les 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 es estorboso hasta para respirar. Mira, hoy hoy me enteraba también en una una nota publicada en los diarios de Estados Unidos, en donde se da una metodología. Ay, lees prensa estadounidense. Papá. Entonces, ya sé que tú lees la española nada más, me queda clarísimo. Ahí, en donde viene la metodología de una barbería, en donde atendieron a dieciséis personas en el lapso de ocho horas. Estas seis personas, este, ninguna presentó ni síntomas y se le hicieron los exámenes a ocho y salieron negativos. Las dos personas que atendieron esta barbería estaban positivos. Lo que pasó es, ambos hicieron el ejercicio positivos asintomáticos. Ambos hicieron el ejercicio con el cubrebocas, ¿no? Y entonces uno llega y dice, a ver, si cerramos ya todas las barberías, ¿qué estaría pasando? Y podemos ir industria por industria, espacio por espacio, fundamental, no fundamental. ¿En qué momento se tendría o no que reactivar? Yo creo que ya pasó la jornada uno, está terminando en estos momentos, Monterrey contra Toluca, listo, se jugó la jornada uno. Ojalá que más bien venga también un trabajo y un ejercicio individual por cada uno de los clubes para saber en dónde estuvieron los errores, para saber en dónde están esos focos que siguen que tener y prestar atención y dejar también que la misma pelota hable, dejar también que los proyectos deportivos hablen, empezar a juzgar, porque es cierto, es una realidad. O sea, ayer aquí lo hablábamos con Gerardo Velázquez de León, y el domingo también, Luis, nuestros primeros acercamientos al tema, pues claro que un chibarmano va a decir, ¿cómo le vas a competir a León si los que te están generando fútbol, pues no van a estar? Y ahora, ¿de quién lo que se reincorporan? Porque hay un parón, o sea, si Alexis Vega y el Nene Beltrán ya traen ritmo, claro que hay un parón, claro que hay un parón. Pero también es el famoso tema de las áreas de oportunidades, Carlos, ¿dónde van a activar? Siempre pregonábamos y buscábamos que se le dieran oportunidades a los jóvenes. Esta es o no una gran oportunidad para que los jóvenes se muestren. Esta es o no, pero de pronto revisamos y todos tienen en la cancha siete, ocho extranjeros. Entonces vamos a ver si más bien con este lapso y con estas oportunidades se puedan dar. Ayer me decía Gustavo Calderón, buen compañero y amigo con el que comentaba el partido de San Luis Juárez, el gran tema es que claro que a lo mejor se les pueden prestar oportunidades, pero al perder el espacio de la Copa MX, también pierden minutos fundamentales estos muchachos. De acuerdo. Ayer en la banca de Juárez había dos chicos sub diecisietes, dos chicos sub diecisietes. Entonces habría habría que ver todas las fotografías completas de todo lo que va a pasar y eso y eso nos podrá llevar a este campo de la nueva normalidad, ¿no? Porque además y y perdón, Carlos, ¿por qué había dos chicos sub diecisiete? Porque además de de la pandemia, ¿qué te ha llevado? Que ahora puedes hacer cinco cambios y son elegiles para ir a la banca diez futbolistas. Puedes llevar diez futbolistas a la banca y ahí se le abre a los sub diecisiete, que la sub diecisiete y la sub veinte arranquen dos semanas, ¿qué dice el entrenador? Los veo, los estoy siguiendo, los sumo a mi banca para que en cualquier momento darle minutos. ¿Y por qué ha pasado todo esto, perdón? Todos estos cambios en el fútbol, ¿por qué son tantos jóvenes? ¿Por qué cinco cambios? ¿Todo está pasando por algo o o qué? ¿De dónde salió? Porque son muy inteligentes los de la liga. Pero ha pasado, Carlos, Carlos, ¿por qué? O porque es una emergencia. Porque si no hubiera porque si no hubiera pasado nada, ni tú estarías en tu casa, ni veas en su casa, ni yo en mi casa, estaríamos en el estudio transmitiendo. Entonces, si hay algo diferente, ¿no? O no. Hoy lo estamos viviendo nosotros. Por eso, por eso. Hoy nosotros nos hemos enseñado. Pero si lo estamos viviendo nosotros, ¿por qué no lo tiene que estar viviendo el fútbol? Es lo que no entiendo. O sea, yo yo a mí me da la sensación, me da la sensación de que más allá de que podemos o no estar de acuerdo en lo que comentamos, yo también siento que ya la presión está pegándole muy fuerte, por ejemplo, a Enrique. A Enrique lo veo totalmente ya este fuera de fuera de tono, porque porque lo que yo dije no tiene nada que ver con con ni ofendí a nadie, ni estoy diciendo mentiras, ni estoy. No, pero yo no me sentí, mira. A la liga. Quiero decirte una cosa, Carlos, ni estoy presionado, ni me sentí ofendido. Pero viste cómo me hablaste. Te lo digo, te lo digo. Me hablaste, me hablaste, me hablaste muy molesto. Se nota que estás ya desesperado, o sea, como si yo tuviera la culpa. En este programa hablamos así, Carlos, Carlos, ¿cómo quieres que te hable, señor Carlos Albert? Tío Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo hemos debatido aquí? Te digo, yo creo que más bien, así habría que revisarlo, y creo que es una parte, está bien, estamos en una a lo mejor, en una catarsis, hay una susceptibilidad también de tu parte. Pero yo hablo así en este programa, y así nos hemos hablado, y ahí están las revisiones de todos los programas, vamos, y te lo digo en serio, no estoy, al contrario, no estoy, no estoy presionado, Carlos, que hoy estoy disfrutando más que nunca el cómo vamos a tener que regresar, los retos que hay, las oportunidades que hay, el reto mismo que la gente sepa, cómo regresó a reacción en cadena, es un reto que incluso ya se había platicado antes de que llegara a esta nueva normalidad, porque tenemos, tenemos tela donde cortar un proyecto que sigue vivo, no solamente por un tema de las plataformas, sino por un tema del recurso humano, que cómo hemos crecido en nuestro análisis periodístico, que agarra a la gente esa credibilidad y no la suelta hoy en plataformas digitales. Hoy, Carlos, decir que estoy presionado, creo que se me hace un argumento para decir, pues creo que por eso estás poniendo así, ¿no? O yo solamente quiero, oye lo que te decía, hoy, hoy me encantaría escuchar a las personas como tú, ver los argumentos cuando llegan y dicen, paren todo, cierren todo, esto está mal, está de la fregada, está de la fruta, está tal, pues porque si somos muy fríos, muy fríos y escuetos, creo que la jornada uno del torneo pasado, la jornada uno de este torneo, conté que hubo un parón de 140 días, yo no encuentro muchas diferencias, ¿eh? Es más, si agarramos nuestro programa de lunes después de la jornada uno, yo estoy segurísimo que estaríamos hablando casi de la misma crítica, casi de la misma crítica, casi. Y entonces, ¿y entonces por qué ahora sí te molestó y el año pasado no? Claro que me molestó, claro que me molestó. Cada, cada que empieza una temporada, tú, Gerardo Velázquez de León, llegan con la misma crítica. Y claro que lo he debatido semana a semana. Y es más, si el productor, no sé si quieras usar ese extracto, siempre les he dicho, pues repitamos el programa de hace un año y listo, y listo, y ya, lo dejamos ahí. Son las fuerzas que ocupo al aire, Carlos. Pero hoy veo, hoy veo, hoy veo más bien, y si, así como tú lo dices, si veo una susceptibilidad de tu parte. Mejor dinos qué, qué sientes o qué está pasando, porque creo que tendremos que ir también adaptándonos y adecuando. Por eso, hoy, ya para cerrar el tema, es, ¿cuáles son los errores? Hay un error fundamental que desde el otro día lo platicábamos y hoy sí ya nos dimos a la tarea de ponerles el gráfico que va a correr. Un tema de planeación, porque también hay que juzgar proyecto por proyecto, porque como bien lo decía Luis, si metemos todos en una bolsa, amigos, de reacción en cadena, vamos a fallar en el análisis. Entonces, Querétaro, Querétaro, vean el proyecto deportivo con el que armaron este semestre. O sea, perdón, pero, pero ojalá que le vaya bien a Gado Solares, ojalá que le vaya bien al nuevo producto, a los nuevos inversionistas, pero con este, con este plantel, ¿para qué pinta a Querétaro? ¿Quién sabe? Estamos hablando, miren nada más, entre todos de doscientos siete partidos, pero Julio Nava tiene ciento treinta y seis, Yomar Arellano doscientos treinta y tres juegos. Si tú agarras Martín Rea, ninguno, Alfonso Luna veintiséis juegos en primera división, Eric Vera trece, José Doldán cinco, el paraguayo, Daniel Cervantes, Dani Cervantes seis, Irving Zurita quince, el Tortas Pérez, Michael Pérez noventa y cuatro, Kevin Escamilla setenta y dos, amigos, Fernando Madriaga cinco, Francisco Rivera siete, Javier Ibarra cero, Jonathan Peralza de Ecuador siete, bueno, llega Nico Albarzán de Uruguay, así como también este Martín Rea dos uruguayos y Sebastián Sosa no tienen ni un solo partido, tres uruguayos en el plantel, pero Omar Islas catorce juegos, con eso va a competir Querétaro, o sea, Querétaro entre la pandemia, el desarrollo de un proyecto que deportivamente, económicamente está teniendo muchísimos problemas, es muy diferente al análisis, es muy diferente al análisis que hoy tienes que hacerle de Pumas, que por eso no lo hemos soltado, porque Pumas, más allá de lo de Tala y sacar estos tres puntos ante Querétaro, no pinta para haber tenido un gran desarrollo, y hay que hablar de casos particulares, hay que hablar de cómo se está preparando también individualmente, hay que hablar también del trabajo de los técnicos, ¿qué está haciendo Rafa Puente? ¿Se va a seguir muriendo de pie en lugar de rodillas? ¿No? Contra Tijuana, por la expulsión, todo, ¿va a sumar contra Pumas el próximo sábado? Esas son de las cosas que hoy tenemos que avalar, pero creo que a veces nos sigue ganando, no a Carlos Albert, no a Enrique Beas, creo que a todos nos sigue ganando una nube gigantesca llamada COVID, porque seguimos viviendo ante esa preocupación y ojalá entendamos los nuevos tiempos. ¿Algún comentario más, Carlos, antes de la pausa? No, está bien, está bien, me parece que está bien que que expresemos este nuestros conceptos y nuestra visión de lo que de lo que está haciendo en el fútbol profesional mexicano en este momento y de sus expectativas, yo creo que eso enriquece el programa, ¿no? O sea, me parece perfecto. De que estoy preocupado por algo, Carlos, es una realidad, de cómo le están creciendo los cachetes a Luis Castillo, qué bueno que no es futbolista profesional, porque si no, andaría al lado de Javier Eduardo López, de los personajes que más han engordado en la cuarentena. Ya va a ser la dieta de la piña, la dieta de la piña. Mira, Luis, qué bueno que dices, le pones unos granitos de chía para cenar, ¿no? No vayas a cenar tus tacos que te gustan, no cenes un plato de piña con chía y listo. Y vean cómo ha bajado de peso. ¿Cómo ha bajado de peso? Pausa. Ay, mejor vamos a pausa. Estamos de regreso, amigos de Reacción en Cadena, y es momento de su gustada sección. Sí, con nuestro estilo inigualable, sin discusión. Y arrancamos. Hasta en las mejores familias, Carlos Paz, el Real Madrid dio a conocer que Mariano ha dado positivo a coronavirus. El delantero del Real Madrid, como el resto del equipo, tuvo unos días libres después del término de la temporada. A la vuelta de esas pequeñas vacaciones, el equipo realizó pruebas de COVID a sus jugadores y Mariano dio positivo. El futbolista deberá permanecer en cuarentena en su domicilio, sin contacto con el resto de la plantilla, y se perderá el partido de la Champions League frente al Manchester City, Carlos. Bueno, pues es una mala noticia, por supuesto que sí, y esto me imagino que traerá también un poco de intranquilidad al cuadro, al cuadro merengue. Pues le deseamos lo mejor, que se componga y que no trascienda más allá de un jugador. Y los Juegos Olímpicos, atención, podrían ser a puerta cerrada. Hasta ahora, una de las condiciones para la disputa de la cita era la presencia de público en las gradas, algo que se empieza a replantear el gobierno nipón. Eso es lo que se puede interpretar de las declaraciones de un político del partido liberal democrático que gobierna Japón. Dijo, es imposible erradicar por completo el coronavirus y celebrar los Juegos de Tokio. Nuestro objetivo es gestionar los Juegos Olímpicos mientras coexistimos con el COVID. Hay que celebrarlo aunque sea sin público. Además mencionó que una opción para la ceremonia de apertura prevista para el 23 de julio del próximo año sería tener un representante de cada país en lugar de la gran cantidad de personas que se ven desfilando, Carlos. Sería tremendo esto, la verdad. El alma de los Juegos Olímpicos es el público. El público es el que anima cuando se da cuenta de que hay la posibilidad de que se rompa un récord, de que se tenga una gran actuación. El público es parte integrante de lo que son los Juegos Olímpicos. Es una fiesta no solamente para los deportistas sino también para los asistentes. Sería lamentabilísimo que se eliminara al público. ¿Qué prefieres, Carlos? ¿Juegos Olímpicos sin público o que se cancelen? Prefiero Juegos Olímpicos pospuestos, un poquito más adelante. Pero ya no volverían a Tokio. O sea, ya no se harían en Tokio, que se cancelen. Bueno, preferiría yo que sí serían sin público. A puerta cerrada. Muy bien, Carlos. ¡Trump! Trump canceló su asistencia a un evento al que nunca fue invitado. Sí, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que no iba a lanzar la primera pelota en el partido de béisbol, que los Yankees de Nueva York debían jugar el próximo mes contra los Red Sox de Boston, escribí en su Twitter. Debido a mi fuerte focalización en el virus chino, incluida las reuniones programadas sobre vacunas, nuestra economía y muchas más, no voy a poder estar en Nueva York para lanzar durante el partido de los Yankees el 15 de agosto. Lo haremos más adelante en la temporada, puso en su Twitter el presidente. Sin embargo, hoy surgió información desde la organización del equipo neoyorquino, en donde aseguran que Trump, Carlos, nunca fue invitado. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nunca lo invitaron! Este, pues, es clásico del señor Trump, ¿no? Se mete hasta en donde no lo llaman. Estorbaría, ¿sabes qué? Le iban a dar una silbatina tremenda, tremenda, tremenda al señor, al señor Trump. Pues muy bien, ahí está, esto fue Sin Discusión, vamos a publicidad, regresamos aquí en Reacción en Cadena. Continuamos, amigos de MBC TV, amigos también de Plataformas Digitales, esto es Reacción en Cadena, que por cierto, Carlos, ya sé que no me lo preguntaron a mí, yo sí preferiría que los Juegos Olímpicos fueran aunque sea puerta cerrada. Creo que el atleta hoy por hoy es más importante y al final del día hay que recordar que si hay un mega evento deportivo que también tiene niveles de audiencias tremendas, este, indescriptibles, incomparables, son los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces que valga la pena, pero oigan, yo también dije lo mismo, Enrique, yo también opine lo mismo, sí. Por eso es que estoy como tú, pero ya sé, es que yo dije, como a mí no me preguntaron por el mamerto de Miguel Ángel Luis Castillo, este, que ya sé que ahora sí por fin sus gafas, sus gafas moradas, ¿eh? Después del tremendo ridículo de camote que le metieron ayer al Mazatlán, pero bueno, arrebatando, pero puro camote, ¿cómo no? Mira, este, Luis Carlos, hoy no vamos a poder pasar el video de tu reacción, no porque no queramos o queramos ya privar o censurar a nuestros compañeros, porque no nos dio tiempo y nuestro compañero nos mandó el día de hoy, Fernando López, un video casi de dos minutos y medio. La duración tiene que ser de un minuto, por favor, anímense a mandar de tu comentario, tu reacción, para que no payemos. Hoy, en verdad, Fernando López, gracias, solamente que estaba muy largo y no supimos cómo editarlo. Ojalá nos puedas mandar una respuesta más de un minuto. ¿El productor no sabe editar? O un comentario de un minuto. Yo sé que decimos muchas tarugadas y que perdemos mucho el tiempo. Estoy de acuerdo contigo. Aparte, si te quieres meter con el talento, no pasa nada, pero creo que hay insultos a Gerardo Velázquez de León, no está bien, Fernando López. Así que, por favor, tratemos de no mandarlos con insultos, amigos de tu reacción, y que sea de un minuto, ¿eh? Este espacio es para ustedes, nada más que hoy, Fernando López, fue mucho tiempo lo que nos mandaste de video. Vamos, hacemos una pausa y regresamos. Cambio, cambio, cambio de estructura. Y quieren que les diga una cosa, me encanta la idea. ¿Por qué? Esto de hexagonal final, ya se me estaba... O sea, de hexagonal califican tres y medio, Luis. Ya de un octagonal que califica en tres y medio, ya te sabe más, ¿no? Que en México la vaya a tener más fácil es otra cosa. Pero creo que abrir un grupo ya de ocho, como suele pasar en Europa, como suele pasar también en la Comebol, que también te pueden dar muchos boletos, lo que tú me digas, pero tener más partidos. O sea, tiene siete visitas, siete visitas, ya va a tener más sabor, ¿eh? Me gustó la reorganización. Evidentemente, las cinco selecciones que ya tienen todo el pase directo, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, México y Jamaica, listo. Estas cinco selecciones esperan las primeras dos rondas. Y ya la tercera ronda, porque la primera ronda está muy agresiva, son como las cuarenta y pico selecciones coca-cafianas. Digo, ya veíamos la nota, ya veíamos el video para no estarlo repitiendo. Pero creo que quitas mucha paja. ¿Te acuerdan que antes tú tienes que jugar un cuadrangular? Ese cuadrangular era paja. Era mega paja para México, para Estados Unidos. Te dan por lo menos un par de fechas más para que te prepares mejor en el extranjero. Y ya de ahí viene un muy buen reto, que es el octagonal. Mejor imposible, lo terminó acomodando muy bien con Cacá. ¿Te gustó? Evita seis partidos. Lo que yo me estaba preguntando es dónde va a caber, si normalmente siempre estamos peleando porque no hay espacios. De entrada, Carlos, hay algo que hay que recordar de Catar. El Mundial es en noviembre, por ende, las eliminatorias ahora no terminan en octubre. Ya se acuerdan que en noviembre era repechaje, octubre terminaban las eliminatorias y en julio se jugaba el Mundial. Aquí te vas hasta marzo del veinte veintidós. En marzo terminan las eliminatorias y en junio tienes el repechaje. Entonces, en junio, el repechaje intercontinental, al que quede en el cuarto lugar de la eliminatoria, se estaría jugando. Entonces, creo que esas son buenas noticias también. De nueva cuenta, ¿qué es lo interesante de esto? Que tendrás siete visitas. Y eso, eso de al final del día, porque dice Luis, ¿te ahorras seis juegos? No. Más bien te los dan ya para el octagonal. ¿Me explico? O sea, en lugar de que te ahorres tú el cuadrangular, como hay tres equipos más, perdón, dos equipos más en el hexagonal, te ahorras dos juegos nada más. De acuerdo, tienes razón. De oficiales, se ahorró dos juegos nada más. Que tenía dieciséis, ¿no? Ahora serán catorce. Exactamente. De acuerdo. Pero en una competencia final, en donde por ahí se puede poner muy sabroso. Digo, insisto, México tendría que calificar con este sistema todavía más sin problemas, porque se abren las oportunidades. Antes a lo mejor era más compacto de que Honduras te quitaba puntos, de que Costa Rica, pero aquí si El Salvador, los que vayan a calificar, todos te quitan puntos, sería una desgracia. De acuerdo. Pero creo que se pone mucho más sabroso, mucho más sabroso el octagonal final que va a tener la CONCACAF. Vamos a una pausa. Regresamos. La última y nos vamos. Tremenda noticia para todos los amigos de MBC TV. Miguel Ángel Luis Castillo, el sábado, ¿qué vas a estar haciendo a las dos de la tarde con quince minutos? La taza de Portugal, la copa de Portugal. Y no la taza de café. La taza, la copa. Así se llama el patrocinador oficial. Taza de Portugal, Benfica frente al Porto, así que el Jesús Manuel Corona, el Tecatito, dos quince de la tarde. Arrancamos aquí en MBC TV seis punto cuatro de televisión abierta para la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, también podrán seguir este partido en donde estará Jesús Manuel Corona. Yo no sé si su marchesin, Mateus Uribe, ante otro equipo como lo es el cuadro del Benfica, los dragones. Benfica que estará buscando quien pague los platos rotos del título del Porto. Hay que recordar que Benfica y Porto se reparten todos los campeonatos en, bueno, también el Sporting. El equipo donde naciera Cristiano Ronaldo, pero el Tecatito Corona, con la oportunidad de conseguir el doblete esta temporada. Carlos, muchas gracias, buenas noches. Enrique, Luis, un saludo a todos, gracias. Miguel Ángel Luis Castillo, gracias, buenas noches. Buenas noches, pásenla bien. ¿Qué sigue hoy? Tu servidor Enrique Veas, a nombre del equipo de producción comandado por Emanuel García, que hoy solamente nos hizo discutir a los güey treinta y cinco minutos todavía por COVID. Quédese con Pepe Cabo. Emanuel García, que hoy solamente nos hizo discutir a los güey treinta y cinco minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!